Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, te voy a hablar el día de hoy de la candidata presidencial o ex candidata presidencial de la primaria del Sassolórzano, quien ha seguido saliendo en las noticias sigue, como quien dice, buscando su cuarto de hora en cuanto a populismo obviamente, pues, bajo la sorpresa que nos dejó allí en las primarias cuando quedó de verdad, llegó detrás de la ambulancia bueno, la presidenta del partido de encuentro de Ciudadanos, Delsa Solórzano aseguró durante su participación en un foro que fue organizado por la UPLA que ella no está de acuerdo no está conforme, por así decirlo con ese acuerdo mediocre que no ha servido para solucionar la crisis en Venezuela tristemente sirve para tratar de legitimar a un régimen que se sostiene en el poder entre otras cosas por la indiferencia de muchos puntualizó durante el evento estado de derecho en latinoamérica desafío y amenazas que fue organizada por la red de mujeres de la UPLA dijo que los regímenes en latinoamérica inspirados en el mal llamado socialismo del siglo XXI está acabando con el estado de derecho yo no digo está acabando yo digo ya acabó con el estado de derecho dijo lo siguiente con mucha vergüenza debemos admitir que el modelo de Chávez ha sido vendido como una especie de cajita feliz una fórmula que se llevó el resto de la región como mecanismo para sostenerse en el poder a toda costa y la persecución a la disidencia política es fundamental reseñó recuerdo que en el país pese al acuerdo firmado en Barbados todavía hay 300 presos políticos de conciencia y una gran cantidad de dirigentes políticos sometidos a persecución en el caso de Encuentro Ciudadano todavía tenemos 4 presos el más reciente Nelson Piñero preso por escribir en sus redes sociales es un preso del gobernador de Carabobo la Cava quien pidió que Nelson fuera detenido por haberlo criticado dijo Delsa Solorza Solorza nos reiteró que su partido no forma parte del proceso de diálogo con la dictadura había un compromiso de liberar a los presos políticos y eso no ha ocurrido liberar a dos o tres y encarcelan a varios más ayer fue ordenada la detención de un comandante de los bomberos de Miranda porque se atrevió a alzar la voz por las terribles condiciones de trabajo en la que se encuentra creemos firmemente que el socialismo no solo es sinónimo de dictadura sino también de hambre, de destrucción, de crisis económica profunda, de ausencia absoluta de servicios públicos y obviamente de violación de derechos humanos dijo que para cada prisionero político, para cada perseguido a veces la única esperanza que hay es saber que el mundo los está oyendo ellos no están solos hay quienes se preocupan por ellos y quienes seguimos luchando por su libertad y que en mi caso particular no me voy a conformar con los acuerdos mediocres yo quisiera saber por qué cuando ella estuvo ligada al gobierno interino no se movilizó más por conseguir liberación de presos políticos porque pedían recursos a los estados unidos y los recursos no llegaban con tanta plata que malgastaron una de las maneras que hubiesen podido ayudar era sosteniendo económicamente a los familiares de los secuestrados esposas, hijos, madres personas que quedaron abandonadas ante un gobierno interino que se volvió intestino por el miercolero que llevaba adentro y cuyo objetivo fue manejar y gastar recursos de los venezolanos mientras la madre esposas esposos hijos de estos héroes que están secuestrados por el régimen pasan los días y las noches viviendo miseria rebuscándose a ver cómo de dónde sacan para poder estirar el almuerzo para poder para que el niño o la niña tengan que comer y el internato no hizo nada nada como es el caso siguiente del que le voy a hablar del Saso Lorzano citó el caso de Oscar Pérez y de los héroes del Junquito de ese te voy a hablar más tarde venezolanos que alzaron su voz y que fueron masacrados ajusticiados por el régimen esto hay que detenerlo en la medida que lo logremos evitaremos que este socialismo siga penetrando como una marea maligna en el resto de la región dijo Solorza necesitamos que el mundo presione junto a nosotros para que haya un verdadero proceso de elecciones libres para que tengamos observación internacional el próximo año que les quede claro al mundo que el socialismo es muerte hambre destrucción que no sólo ahorca la economía de los pueblos produciendo miseria sino que además es persecución política y desolación bien eso fue lo que dijo Delsa Solorza vuelvo y repito yo analizo las acciones ella menciona el caso de Oscar Pérez pero por qué no hicieron nada en el caso de Oscar Pérez por qué no se movilizaron hasta el Junquito cuando se hizo el llamado de ir a proteger a Oscar Pérez por qué no se movilizaron las masas de los partidos políticos que ellos representan o representaban por qué dejaron a Oscar Pérez solo es más cuando se da la masacre el régimen destruyó la casa destruyó las pruebas agarra los cuerpos se los lleva y no permite que los familiares le den sepultura sino que lo hacen al estilo del régimen ellos son los que lo llevan los familiares son los que lo tienen que mirar de lejos y de paso le ponen custodia en las tumbas para que nadie vaya a exhumar el cadáver y uno pregunta ¿dónde estaba Delsa Solorzano en ese momento? estaba disfrutando los beneficios del gobierno interino de Venezuela que después se volvió el intestino bueno esa es mi manera de ver no sé qué piensan ustedes déjenme su opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas no olviden visitar autodidactamillonarios.com hasta la próxima no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse